Buen día a todos los presentes, mi nombre es Luigi Portes, del programa Tiempo de Enfoque. Buen día, Pastor. Buen día. Muy bien. Sabemos que esto de predicar a Jesús está en el detalle del individuo como tal, ¿sí? Cada persona importa, cada individuo importa como tal. Entonces, una vez una persona es evangelizada a través del Evangelio Cambia y acepta a Jesús como su Salvador, ¿cuáles son los pasos a seguir con esta persona? Y, ¿se tiene algún programa como tal para generar un liderazgo nacional? Es decir, incluso se podría hablar de una segunda pregunta. ¿Es necesario entonces crear esos líderes a través de aceptar a Jesús como su Salvador para generar liderazgo nacional? ¿Y por qué no político? A través del Evangelio Cambia. Sí. El Evangelio Cambia tiene una iniciativa, se llama Haciendo Disípulos. Es una iniciativa donde se lleva un mensaje de Jesús basado en valores y se transmite a la comunidad. Este es el primer paso. Por supuesto, sí estamos viendo que algunos líderes políticos ya establecidos en la comunidad, como el Consejo Comunal es uno de ellos, se acercan. Y es sorprendente, pero los que más nos apoyan hoy día para predicar el Evangelio en todas las comunidades son los Consejos Comunales. Son ellos los que nos buscan. Son ellos los que nos aportan el lugar. Nos dirigen. Y hacemos una alianza de trabajo con los Consejos Comunales. Así que me doy cuenta cuando voy a comunidades que los directivos del Consejo Comunal se me acercan con mucho respeto. Me dicen, Pastor, Dios le bendiga. Y me doy cuenta que recibieron a Jesús, son cristianos, no lo eran, y ahora son líderes de la comunidad, pero cristianos. Por eso le hablé al que me hizo la pregunta anteriormente, que no estamos metidos con cambiar los políticos, sino cambiar el corazón de los políticos. Y de esa forma, hacer un nuevo liderazgo en el país. Esa es la manera.